De regreso, pues vamos de la política a la literatura, aunque también tiene mucho que ver ambas cosas. Es un gusto tener aquí a Yevdet Bairaj, espero haber pronunciado bien, un poeta nacido en Kosovo, expulsado de ahí por razones políticas, naturalizado mexicano, y que hoy lo tenemos en León, gracias a este diplomado que se está llevando a cabo en la Biblioteca Central Estatal, Huiberto Jiménez Moreno, sobre literatura y para formación de escritores, de creación literaria, es el cuarto diplomado. Yevdet, gracias por acompañarnos, por darte unos minutos para venir acá a platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, pues bien, bien. ¿Cuántos años tienes ya en México? En México voy a cumplir 19 años. 19 años, muy bien. ¿Y tú sales de Kosovo cuando la situación conflictiva de los países...? Sí, salí de Kosovo en 1999, en la mera guerra... De los Balcanes. De los Balcanes, sí. Y salí gracias a invitación del Parlamento Internacional de los Escritores, con la sede en Francia, que tenían una política para intentar rescatar algunos... Porque recibes amenazas, ¿no? Pues, en caso de las guerras en los Balcanes, amenazas eran para todos, pero cada uno cuidaba a los suyos, en ese caso, a los artistas mundiales, a los artistas de los Balcanes. Así que aproveché... Fue el mismo año cuando Ciudad de México firmó un convenio con el Parlamento Internacional de los Escritores para recibir... ¿Por eso llegas a México? Esa fue una de las razones, aunque había opciones, pero Francia, España, incluso Italia, pero escogí México porque, aunque no sabía mucho de México, por la lengua española, por... ¿Que ya estudió? Por el amor que tenía y que sigo teniéndolo con literatura latinoamericana. ¿A quién leías de los mexicanos y los latinoamericanos? Pues, de los mexicanos a Octavio Paz, a Juan Rulfo, y aunque fue traducido en el 79 en Kosovo, pues, no lo conocía, pero decía a Ernesto Sabato, a Márquez, por supuesto. ¿Tu idioma natal cuál es? Mi idioma natal es el albanés, es el idioma de Madre Teresa, de Santa Madre Teresa ahora, de Calcuta, porque ella es... Ella igual fue albanesa de Yugoslavia. La lengua eslava. Y por eso yo bilingüe desde mi infancia por las condiciones en las cuales vivía, en las cuales era Yugoslavia, que no tenía una lengua oficial, pero las lenguas de los eslavos de sur dominaban, así que los hablo igual. Bueno, y esto ha influido, me imagino, en tu creación, en tu poesía, el ser un poeta transterrado. Sí, por supuesto, que influyó mucho porque literatura española o poesía escrita en castellano se ve diferente si lo miras por dentro y no desde afuera. Y para mí fue una gran provocación profesional intentar escribir en castellano, así que lo estoy... ¿Lo haces ahora? ¿Escribes en español? Sí, ahora escribo en español con diccionarios de antónimos, sinónimos, y me cuesta tal vez más trabajo. Pero también sigues... Sí, pero... ¿Sigues escribiendo en tu lengua natal? Pues depende, lo estoy traduciendo de español al albanés y de albanés al español menos, porque como vivo en México, entonces es... Es decir, me parece que es más justo intentar ganar el pan de cada día en español que en albanés y el público o lectores son diferentes y no todos los poemas comunican en ambas lenguas. Bueno, y la poesía es algo diferente a la prosa, porque está fundamentalmente el tema de la ambigüedad o de la riqueza de las imágenes. Sí, por supuesto, por eso y le doy mucho más importancia, por decir, a la imagen poética, porque si logramos describir o hacer, construir, crear una imagen perfecta, es decir, no lo que carga la imagen, sino con un lenguaje que queda en segundo plano, es decir, si intentamos comunicar a través de la imagen poética, entonces la comunicación es mucho más fácil con el lector. Aunque no es lo mismo pensar en un lector mexicano o latinoamericano que en un lector de tu país, o sea, el sustrato, el piso común que tienen en ese lenguaje, en esa concepción de mundo. Aunque poesía, ahora para no abusar de su programa, aunque poesía es universal, es decir, lengua de los dioses, creo que si uno quiere comunicar con dioses, pues lo hacen poesía y no en novela, y Dios habla todas las lenguas, entonces pues me aferro a la imagen porque no nada más lenguas, es decir, acabo de regresar de Mérida a Yucatán, que es un estado que forma parte, que es una piedra de hermoso mosaico que se llama México, pero el tiempo corre o la vida va con otra velocidad, es decir, es distinto, y me imagino que un poeta o un artista en Yucatán funciona un poco diferente comparando con uno de Durango. ¿Tú sabes lo que dicen los yucatecos? Guanajuato. Dicen que si el mundo se acaba, ellos se van a Mérida. Sí, eso lo oí en Mérida y me encantó, me encanta la cultura tradicional americana que es capaz de sintetizar en pocas palabras grandes cosas. ¿De qué vas a hablar hoy con los asistentes a este diplomado de creación literaria? Bueno, pues tuve suerte de trabajar en primera academia de creación literaria, estamos hablando de nivel de licenciatura, en América Latina, que es parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, soy uno de los fundadores y tengo una experiencia, es decir, los estudiantes aprendieron mucho, eso espero, de mí, y yo aprendí de ellos y creo que logré establecer un puente de comunicación con los que asisten en mis cursos, empezando de que un joven o una persona que asiste en los cursos no es un recipiente que se debe rellenar, sino una flama que calienta a ese recipiente y intento, estoy parafraseando a Sócrates, estoy intentando no hacer copias de lo que yo entiendo por una propuesta válida de poesía de hoy día, sino que se desarrolle individualmente cada uno, porque la vida de cada uno es... ¿Cómo encontrar la propia voz? Es original, ¿cómo encontrar la propia voz? Y ese nivel, hoy vamos a empezar con Poesía 3, dentro del Diplomado se trata de la voz propia. Tú tienes libros ya publicados en español, también me imagino que en tu idioma, ¿se encuentran en librerías mexicanas tu obra? Sí, tengo libros en español, El tamaño del dolor lo publicó ERA en 2005, fue un tiraje agradable para poesía, todavía se puede encontrar, ahora ERA lo está vendiendo como libro electrónico, tenía una reimpresión hasta que tanto pude seguir, luego tengo uno en Botas, intentábamos revivir la gran editorial Botas, no con tanto éxito, pero Cenizas de una flor se encuentra en librerías de Educal. Cenizas de una flor. Sí, temporada de las flores tristes, o el subtítulo tenía Descartes y Poca Luz, se encontraba en librerías del péndulo, y mi último libro publicado en español, es en editorial Praxis, y creo que se encuentra en Gandhi y en Valle. Y es poesía escrita directamente en español, porque no traducida. El tamaño del dolor fue escrito en español, en albanés, y luego con un amigo mío, Pedro Regadas, él no hablaba español, lo tradujimos juntos en español, y los demás libros fueron escritos directamente en español, y mi primer libro, que se publicó en 2000, fue traducido por un traductor literario de España, que ya no vive, porque en México no había una persona que hablaba albanés. Albanés, correcto. ¿Regresarías a tu país? ¿Estás a gusto en México? ¿Qué planes tienes? La idea fue, porque la beca era para dos años, y la idea fue regresar a mi país, pero creo que la vida de un extranjero, o de cualquier persona que no es mexicano, se divide en, antes de ver México y después de ver México. Y pues yo decidí, me costó trabajo, pero decidí quedarme en México, por muchas razones, pero la más importante fue que quería que mis hijos sean mexicanos, o lo que significa vivir como mexicanos, y pensar como mexicanos, tener una relación con la vida y con la muerte. Como decimos acá, enterraste el omblico ya aquí. Pues sí. Poéticamente hablando. Sí, sí. Oye, muchísimas gracias. Fue un placer. No, para mí también. Muchas gracias. Y bueno, hoy en la tarde estará Yevdet Bairay, ahí en la Biblioteca Central. Bueno, es un curso que ya, pues los que se anotaron en él pueden asistir. No sé si se admita que asistan gente que quieran así, como oyentes. Se puede ir como oyente también. Empiezan hoy un rato en la tarde. Sí, entonces es una invitación. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Que todo salga muy bien. Muchas gracias, muy amable. Bienvenido a México. Vamos, nos vamos a una pausa. Regreso en un momento.